En principio de la plaza, porque era lo del día domingo, fue Cristina y fue la plaza, fue la plaza y Cristina, fue Cristina con la plaza y fue la plaza con Cristina. Creo que la plaza, la movilización popular a la plaza, las características de esa plaza en el fin de año de un gobierno que es el tercer gobierno de un ciclo político en la Argentina, ha tenido la demostración de un salto de calidad en términos de cómo está construido el respaldo al proyecto político, de cómo está construida una creciente participación popular en el proyecto político. Fue una plaza que reflejó la presencia de una concurrencia organizada, con un nivel de organización importante, encolumnada, de distintos sectores de construcción política, presencia gremial, presencia territorial, alta presencia juvenil, que venían en el marco de un conflicto serio que estaba planteado, pero que su pertenencia al proyecto excede por mucho las conjunturas. Y por otro lado, hábida de escuchar un discurso político. No simplemente de acompañar con concurrencia la presencia de la presidenta en el Congreso, sino hábidos de escuchar lo que la presidenta iba a decir. Esto es muy nuevo, esto es una novedad, esta gran avidez por la escucha en una movilización popular de estas características. Y creo que es un hecho que constituye, es un hecho muy importante, que desmiente muy fuertemente lo que se repite aburridamente como recurso pobre en los medios de comunicación de la derecha. Estamos ante un fin de ciclo. ¿Qué fin de ciclo? Si aquí de lo que se trata es que estamos con una creciente participación popular en el marco de una construcción política que se viene desplegando. En todo caso, estamos en un escenario electoral de fuerte disputa, pero no en fin de ciclo. La plaza ha demostrado otra instancia del desarrollo del movimiento popular, que es la repolitización. Porque a mí me resultan respetables las plazas con festivales, y son una alternativa. Las plazas en donde se movilizaron otras instancias de otra manera. Pero esta plaza recoge una creciente politización del movimiento popular que acompaña el proyecto político. Mejor dicho, no que acompaña el proceso político, que ha convertido el acompañamiento en una participación activa. Y no se fue así por una circunstancia. Porque hay circunstancias en donde los sectores tradicionales de Argentina, los sectores conservadores, las aprovechan para realizar convocatorias que tienen que ver con una consulta específica, con un hecho específico, que apitan en función de galvanizar algún acto de protesta. No. Esto fue ante la apertura de las sesiones del Congreso, en un momento difícil, en el último año del tercer gobierno, y sobre la base, y ahí está planteado, ese acto no es más que la manifestación de la vocación y la voluntad de militancia por la continuidad de la construcción y profundización del proyecto político que se viene desplegando. Y muy a fin, ese acto, a la consigna que estaba elevada en un cartel donde decía el candidato es el proyecto. Y después me voy a referir a esto. Después me voy a referir a esto. En fin, el carácter de la movilización, esa escucha, se mantuvo durante un largo discurso de la Presidenta de la Nación. Un discurso de casi cuatro horas. Y un discurso que imprescindiblemente debía llevar esas cuatro horas. No era un discurso reducible. Era un discurso que necesitaba de ese tiempo, que necesitaba de ese ritmo, que desplegó, y yo creo con mucha capacidad, y también en un salto cualitativo, un balance de gestión expresado en cifras, que no siempre se formulan de la misma manera, y que la contundencia, las cifras siempre son opinables. Algunas veces son más opinables que otras veces. En este caso, la contundencia de las cifras reflejaba una solidez en términos comparativos, muchas de ellas, muchas de ellas, que fue un balance de gestión incuestionable, tan incuestionable que los medios no discutieron, no discutieron la formulación de las cifras. Por otro lado, respaldadas en fuentes que les resultaba muy incómodo al poder establecido en la Argentina ponerse a cuestionarlos. La verdad que, desde ese punto de vista, la posibilidad de hacer un balance de gestión de esas características fue muy contundente. Y fue un discurso en donde las cifras fueron interesantes de ser escuchadas. Tan interesantes que esa movilización que recorría desde sectores populares a sectores medios, a sectores intelectuales, llamó la atención en términos de ser escuchadas por todos, que han efectivamente avanzado en la construcción de un intelectual orgánico capaz de interesarse por los temas importantes del proyecto popular. Quiero entonces decir de que los últimos discursos que tienen y particularmente el discurso de la Presidenta en esta movilización y las características de la movilización demuestran de que las distintas circunstancias los distintos momentos los distintos oradores los distintos ámbitos tienen este distintos lenguajes para expresarse y que no hay un solo lenguaje para expresarse. Cristina necesitaba en ese discurso para poder expresar lo que expresó esa longitud de discurso y no la síntesis. Y esto lo quiero decir en términos de los debates que nosotros venimos sosteniendo. Hoy necesitamos reflexionar y un acto popular también es un acto donde se discuten las profundas políticas de Estado y discutir las profundas políticas de Estado en un nivel alto incluye a las masas populares. Esta es una conquista del proyecto que es que es haber elevado también la intelectualidad política del pueblo. Este es un resultado del periodismo. Porque estamos pudiendo responder en otro nivel mejor dicho tener la iniciativa en otro nivel respecto de las tonterías basuras estupideces y discursos cortos repetidos uno tras otro por periodistas y políticos que adoptan la actitud algunos de hacer una actuación absolutamente evidente en términos de ser una especie de mimo que repiten siempre lo mismo en la 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 televisión. Ahora en ese sentido quiero hablar sobre lo que planteó como consigna central al día siguiente Lorenzetti cuando plantea el tema de que la justicia está para plantear los límites al poder. ¿A qué poder se refiere Lorenzetti? No solamente se refiere al poder ejecutivo y no solamente se refiere al poder legislativo porque la esencia filosófica del planteo de Lorenzetti y los límites al poder se refiere también a lo que es el poder popular que se movilizó en la plaza porque en esa concepción ideológica del pensamiento respecto de la filosofía del derecho de los límites al poder expresado en ese momento fue construida justamente para garantizar regímenes electorales con participación pasiva del sujeto del sujeto popular entonces él establece él establece también un debate porque con con esa con esa con esa dinámica en el sentido de un de un republicanismo que se reivindica donde aparecería la justicia como última instancia en términos de la reserva supuestamente democrática de una nación un poder que no ha aceptado ninguna reforma y se ha resistido toda reforma que introduzca el régimen electivo en el marco de su construcción de eso se trató la resistencia del poder judicial de eso se trató la resistencia dirigida por lo que es el partido judicial con la imprecisión y la precisión las dos cosas que tiene esta definición a el intento de reforma judicial la vocación de reforma judicial que tuvo este que tuvieron los distintos proyectos que algunos no pudieron no pudieron no pudieron prosperar por eso el reemplazo de las cortes que tenían en general previamente una construcción más en general del orden de juristas conservadores este eh 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 de de pertenencias este doctrinarias eh que no respondían estrictamente a a a a a un pensamiento liberal el reemplazo sino a pensamientos más conservadores más derecha el reemplazo por otros que más reflejan esa tradición no resuelven el problema de poder tener con una justicia que atienda que atienda a los intereses populares en 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 Argentina esto y acá me quiero referir coincido en general con la con la intervención de David en ese sentido y quiero agregar que carta que carta abierta ha introducido en distintos momentos debates y que esos debates a veces hemos tenido aquí discusiones alrededor de si estábamos fijando agendas que si correspondía fijar agendas si corresponde fijar programas si no nosotros no fijamos agendas nosotros y en distintos ámbitos participamos de un de una movilización popular que va instalando temáticas que va desplegando temáticas en un proyecto que tiene referentes y que tiene una participación creciente de distintos sectores cuando nosotros y uno de los temas que hemos instalado en su momento y que hay que volver a instalar porque es un tema que hay que discutir y que también estuvo presente en lo que había hecho de habitantes es el tema del debate de la reforma constitucional que cuando se lanzó el debate de la reforma constitucional se obstruyó por la excusa de que lo que se trataba era de que se pretendía la reelección pero en realidad se sabía bien por parte de quienes se oponían que no se trataba de aquella cuestión hay una serie de procesos de reformas constitucionales en América Latina con el proyecto con los proyectos que se han establecido en el marco del despliegue de una política de autonomía y que confronta con el neoliberalismo que predomina a nivel hegemónico en el mundo globalizado en América Latina hubo reformas constitucionales que atendían a esa cuestión de poder tener constituciones que respondan a un concepto moderno de lo que es el constitucionalismo social implica un constitucionalismo social popular y participativo y creo que sí que hay que empezar a debatir esto que estos temas hay que empezarlos a instalar que están en el foco de la 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 y ese debate a su vez es también una garantía por sostener estratégicamente la profundización la el mantenimiento de la política de memoria verdad y justicia de despliegue de la política de 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 enjuiciamiento a los responsables de la 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 porque está claro que ese fallo sobre Malvinas intenta poner encuadrar, poner un límite delimitar hasta donde se llega en los enjuiciamientos y aquí no hay que delimitar nada, porque de lo que se trata es que sean enjuiciados todos los responsables y de avanzar también en las responsabilidades civiles y en las responsabilidades económicas de aquellos que estuvieron complicados en términos del proyecto del proyecto militar por eso este es el tema central que hay hoy en el debate en el debate de la justicia que en el debate de la justicia es donde cada vez más el poder judicial se muestra como lo que realmente lo que realmente responde el constitucionalismo liberal que es ser justamente el garante del sistema ante el poder transitorio esta es la idea del resultado del voto popular el voto popular resuelve en esa concepción política la administración temporal y en esa concepción política liberal hay garantes del sistema que están por encima son pre-votos populares son constitutivos y no responden a la voluntad popular la democratización tiene que ser en el marco de la república pero con un concepto de república democrática no con el concepto liberal en donde la república constituye un régimen permanente en donde está garantizado la delimitación de los roles de los distintos sectores sociales y los regímenes y los candidatos electos por el pueblo solo definen algunos aspectos parciales que se le acotan que pueden definir ese es el concepto de Lorenzetti y el límite del poder del límite del poder ¿en qué sentido? ¿en qué sentido? señores no se la crean ustedes pueden cambiar algunas cositas pueden discutir discutir algunas cosas pero no vengan acá a hacer cambios que impliquen la cuestión fundacional de un nuevo país con otra justicia social con otra participación popular con otra organización de la ciudadanía esta es me parece a mí lo que está planteado hoy en el fondo y sobre los problemas particulares varios compañeros se explayaron pero en el fondo está eso la garantía no solamente del sistema de la Argentina sino la articulación del sistema argentino también en un régimen global que pretende organizarse con este tipo de fundamento de democracias vaciadas restringidas liberales y más que impulsar la participación popular tiendan a contenerla limitarla y ganar el consenso para las minorías que tienen el poder económico a nivel internacional por eso por eso por eso quiero volver a traer una cuestión que acá ya se planteó con anterioridad varios compañeros la tocaron desde aspectos diferentes esta semana en la semana pasada en The Economist una revista que es digamos un eje de opinión de los sectores del establishment en términos de economía en la tapa sale un gran titular que dice el atolladero Brasil en el atolladero o Dilma en el atolladero y hay un artículo en la segunda página que plantea que en realidad y yo soy muy crítico de eso de las de los cambios o de los sesgos que ha tenido en términos de modificaciones de construcción del gabinete y de la política económica este 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 nuevo este nuevo momento este nuevo turno de Dilma Rousseff pero ellos lo caracterizan como cambiar algo o cambiar poco para no cambiar y aparece al final del artículo que es un largo artículo páginas 2 y 3 un programa que dice ellos ponen un programa que Dilma Rousseff le debería llevar a cabo recorte el gasto público hacer impuestos más simples implantar la flexibilización en Brasil la gestión laboral en Brasil apoyar el régimen de libre comercio etcétera como se plantea desde algunos ámbitos de la Argentina a los cuales ahora me voy a también a referir yo digo esto porque lo que está en marcha hoy y en ese marco hay que vivir todo lo que se está viviendo hoy en la Argentina en ese mismo número de Economist dicen que hubo un salto cualitativo en Venezuela de un régimen autoritario ya hemos pasado a tener una dictadura que surgió del voto popular este es un cambio de caracterización del régimen autoritario a la nominación de dictadura está en marcha evidentemente sobre los focos de Venezuela Brasil y Argentina el intento por torcer este brote de autonomía este brote de un proyecto distinto en América Latina y por lo tanto en ese ámbito cuando hablamos de elecciones en la Argentina no puede haber etapas intermedias en donde si uno ve el régimen en mi opinión si uno ve el régimen o lo que está pasando en términos ofensiva continental y si uno se plantea la resistencia no nos permitamos retirarnos para luego ni puede tampoco pensarse en un un proyecto que no persista en su misma orientación y no vaya hacia la profundización el anuncio de Cristina durante el acto de la vuelta a la empresa ferrocarriles argentinos de la vuelta a la administración pública sobre los ferrocarriles de alguna manera también confirma que los debates que se han abierto y nosotros hemos abierto esos debates en muchos casos no para hacer de esto una cuestión ufana con nosotros mismos sino para ver de que en realidad hemos trabajado para abrir debates como se trabajó en otros lados que han facilitado que han aceptado que han significado un apoyo a las políticas públicas que se han implementado después los cambios en la carta agránica del Banco Central sobre las cuales habíamos abierto un debate ahora intentamos abrir un debate sobre la reforma constitucional que seguramente el proyecto encarará si continúa el debate que ha abierto en términos de la estatización de YPF el debate abierto en términos de la necesidad de recuperar las empresas que habían sido privatizadas para el Estado y el debate que estamos abriendo ahora sobre que el Estado tiene que participar más en la economía no solamente en términos de intervención sino de la gestión directa de empresas y voy a cerrar con esto ¿por qué tiene que hacerlo? como respuesta a la cuestión de China y en el marco de todo esto las redacciones de grupos de China también incluyeron un proyecto programático para que deberían hacer el futuro gobierno ese proyecto programático que supuestamente está hecho de alguien que se reivindica como actor de la burguesía industrial en la Argentina es el mismo proyecto programático que sale de Economist que se le quiere imponer a Dilma Rousseff entonces cuando uno habla de actores no solamente vale la cáscara sino en qué proyecto están insertos y es lo que Cristina llamó los quesos en la administración que ha habido los ha habido en Ferrariles ha habido los quesos en la administración en el intento fallido de los Eskenazi en YPF etc y de otros sectores concentrados de la burguesía industrial los muestra inevitablemente engarzados con el poder económico internacional y participando en sus intereses e ideológicamente en un mismo en un mismo en un mismo proyecto por eso es necesario fortalecer el debate que está abierto y que está abierto en concreto con el discurso de Cristina en reforzar esta idea de transformación democrática de la Argentina reforma de la justicia una constitución social de constitución social popular y de transformación democrática y también que para poder seguir con esta por la vía que hemos emprendido tenemos que pensar en que hay un sujeto en términos económicos que tiene que adquirir un gran dinamismo en su proyección en cuanto a la construcción de la de la transformación en cuanto a la continuidad de la profundización de la transformación argentina que es el tema de la participación del Estado en la economía ayer en la nación salieron ya también a cuestionar la nacionalización de los ferrocarriles todo está todo en discusión y lo que tiene que estar claro para nosotros es que tenemos que dar una gran batalla la vamos a dar y la vamos a ganar porque en el subsuelo cultural de la Argentina creo subyace la imposibilidad de que una derecha a lo Macri pueda derrotar los enecciones tenemos que avanzar en ganar tanto en las PASO porque esa va a ser una disputa muy dura con un candidato que represente el proyecto la continuidad y este discurso como en las elecciones nacionales en los dos espacios hay que dar ese debate tenemos dos hitos de aquí en adelante que es ganar la PASO y ganar las elecciones nacionales para garantizar la continuidad en el proyecto en Argentina y en Latinoamérica y por supuesto cumpliendo nuestro rol con todos con todos los lenguajes que podamos desarrollar porque así como Cristina Kirchner le llevó dos horas y media en el lenguaje de un estadista a hacer un discurso en la asamblea legislativa también Cartabierta tiene distintos lenguajes para distintos momentos tenemos que utilizar absolutamente todos para poder llegar a la a la a la a la a la a un pueblo que se viene organizando está está ávido de debates y está ávido de poder introducirse en el debate cultural de la política no está ávido de recetas fáciles ahí vamos y esta es la confianza que tenemos que tener en un pueblo que ha ganado mucho en cumplir la política gracias